¡Hola y bienvenidos fans del VIAGAME! Soy Levillator y estamos aquí en Final Fantasy 3, en lo que sería la recta final, dependientemente de que yo siga farmeando. Yo creo que en principio, entre este episodio y el siguiente haremos Eureka, y luego ya en el siguiente la idea es que nos peguemos contra la torre de cristal, y luego, no sé, es que no sé, es que quedan muchas cosas, ¿sabes? Vale, entonces, ahora vamos a hacer el laberinto arcano, que ya lo vacié de cofres, ya está todo hecho, y solo hay que llegar hasta el final. A ver si nos ataca alguien. ¿Por qué en los lugares antiguos y arcanos no me ataca nadie, tío? Es raro, porque cuando he estado farmeando para subir uno o dos niveles, me ataca con un montón de gente. ¡Oh, no! ¡Gardas de hierro! Están tochos, ¿eh? Estos. Y este todavía ha sido como un bastoncillo de mierda. No los ha cambiado desde que empezó el juego, ¿eh? ¡Hala! ¡Vale! Aprovecharé que no tiene defensa, ¿eh? ¿Mariquitas? ¿Cómo sabe? ¡Madre mía! ¡No mueras, por favor! ¡Por favor, no mueras! Bueno, es que ahora es fácil, pero luego, cuando tienes que... Bueno, o sea, ahora es difícil. Luego es fácil, pero... Si tienes que recuperarte toda la vida, tienes que volver al invencible, y para eso tienes que volver a hacer todo el laberinto arcano. Lo cual es una verdadera jodienda. Volver a hacer todo el maldito laberinto arcano. Porque no es... No es... Son siete salas, creo. Pero así, larguillas, y aquí te puede pegar de todo. Esta es la cuarta sala. Si mal no recuerdo. Cuatro, cinco, seis salas. Siete a lo mejor no. La voy a decir siete, va. Esta es la cuarta, voy a decir siete. ¡No! ¡Ataque sorpresa de un clon de Une! Al menos este dice bien lo que es. Es un clon de Une. Pero ¿todos le pegan a él mismo? ¿Qué tienen en contra de él? Este es un clon de Une. Es como Une, pero en rojo. O sea, es clon. Y se quedan tan machos. Es muy débil mucho, ¿eh? Ah, no lo ha matado. ¡Mierda! ¡Moriste! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, nivel de trabajo y esas cosas! Siempre llevo dos espacios de guardado. ¡Mierda! Porque así guardo uno fuera. ¡Uh! Y otro dentro. Verás, este. Va a hacer drenaje Que nunca lo he hecho Drenaje le quita vida a él Y te da vida a ti Y luego hay uno En el Final Fantasy IV Que te quita a ti mana O sea, a él mana Y te da a ti mana En vez de vida mana Vale Le vi a Ángeles que es intocable Se nos muere nunca Necesitan nada Porque tiene la defensa de cristal Le he puesto la La defensa de cristal Que estaba aquí En este laberinto arcano había objetos de cristal Si, yo tampoco lo entiendo Como un guante de cristal Pero bueno, pensad en el diamante de Minecraft Primero Paso uno No puedes refinar un diamante Para hacer una aleación Creo Con otro Con otras cosas Eso es Vale, ojo, ojo, ojo Espera, espera, espera Que me acuerdo que en esta sala Hay un bicho Y no me quiero tener Y si me pego contra él Que no está preparado Que no es y lo mato, eh Ay, Dios Vale, no No es este En esta sala te ataca un bicho Espera, espera A ver si Tu a él Tu a él Tu a él Y tu a Selectro Hay que hacer Diferentes combinaciones Para decir Que a alguno Lo matamos De un golpe Abrazo No Lo matan No Uh, casi Fuera Fuera Venga, ahora No, los bastones No Tolai Que no haces nada No sirves de nada 59 de daño Eso no matas Ni a la geotortuga No sirves de nada Inútil Ya está Ah, gastando magia a tope Luego no me acuerdo Si en Eureka Había algún lugar O que te podías regenerar O algo Ah, mira Ya hemos ido al laberinto Vale Pues ahora guardamos Solo en el archivo 2 Si necesitamos salir fuera No hay que volver a hacer Todo el Vale Oh, la música Esto es epiquísimo ¿Eh? No, no No, no No Vale Y Eureka Es esto Mirad Está ocurriendo algo La puerta se ha abierto La llave que Doga nos dio Ha funcionado Terminemos con esto De una vez Y cada vez que llegas aquí Pulses Y vas a Eureka Eureka Tierra prohibida Eureka me lo voy a pasar Como cada vez que matas un boss No me acuerdo Si se te regenera todo O no Madre mía Perfecto Si, defensa Ostras Voy a descargarme La banda sonora entera Al menos la de Eureka Mira eso De que pico Elixir Y danza sagrada Bueno, eso es un objeto Eso lanza Santus Madre mía Aún no tenemos el hechizo Santus ¿No? No Verdad Lo compras aquí En Eureka están Los hechizos máximos Y las armas máximas Espera, espera, espera Ataca todos al mismo No me fío una mierda No me fío una mierda De ese bicho Inútil Hola Lo sabía Lo sabía Mariquita Sabía que le tenían que atacar al mismo Es que huele la debilidad 1985 Gran año Para el vino No me fío una mierda Se ve ahí Abajo Ya esta sigue en el siglo XV Eh Si la vida son años Oh, ha subido nivel Muy bien Ah, tengo diez Pero te curas tú sola Madre mía Madre mía Qué musicote Vale Poco a poco Esto se hace muy poco a poco Danza sagrada Bueno, hay un bicho Que las tienes que usar todas contra él O algo así Que es un Eh Eh De vilasacro A ver Danza sagrada Ira de Chocobo Y cola de Feni Ya te van preparando ya Para Lo que te espera en este sitio Los bosses son Tos fuertes ¿Eh? Aquí Tos bastos Además Eureka es grande Eureka es grandecita Te puedes perder Elixir A ver contra quién me pego ahora ¡No! Caballo Sle Sleipnir Esto que van dos Sleipnir por la calle Dice uno Eh He pensado que se había quedado piedra Y el otro le contesta ¿Qué coño dices? ¡Ah! Ya está No hay más Vale Vale Si dos enemigos no te quitan la vida entera Va bien La cosa Mátalo, mátalo No Inútil Más me habría valido hacerte maga blanca Ahora serías sabio y podrías usar invocaciones Esta tía no invoca, ¿no? Me refiero, no Esta tía no invoca ¿Verdad? A ver Un momento, un momento, un momento Aprender Me refiero No puede, ¿no? Caballero de cebolla No me suena nada que haga invocaciones Claro que nunca había tenido ¡Oh, Shuriken! Claro que nunca había tenido un caballero de cebolla Con la de fénix Vale, me he dejado ya algo arriba A lo mejor el primer boss Como no hay orden Los puedes terminar todos Vale, vale Vale, 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 vale Atentos, ¿eh? Este es 8 Este es el primero El sable lunar Fuerza de la oscuridad Eso es un boomerang Veamos de qué pasta estáis hechos Es un boomerang para el ninja El mejor boomerang del juego ¡Oh! Apenas han... ¿Eh? ¿Qué te parece? No, ¿esna? ¿Esna para qué? Me tiene coraza A este Y este no será debilana Este no tiene... No es como Heine, ¿eh? Este no... Este la... La debilidad y esa mierda Le da igual Este no hace daño elemental Vaya, este solo le hace daño Y ya está ¡Hala! Creo... ¿Soy yo? O el... O el ángel hace más... Daño Atacando normal Que de sacrificio Vale, este no hace tanto, ¿eh? Vale, da igual Ahora me curo Este no hace otra cosa Que dar un golpe con la capa Un revés de... Un capote de torero ¡Hala! Yo creo que... Ah, no Este hace... Vale, vale, vale Hace más daño Sacrificándose Madre mía Miguel Estás a full Mira cuánta vida Es que no le voy a arrojar tantas cosas Porque luego me voy a quedar sin De prisa Ah, es con coraza Esto es la tuya Si en trece turnos no le hemos matado Ya no creo que vayamos a matarlo O sea que tú echa el epiro Y ya está A lo mejor... ¡Oh! Vale, vale, vale Ah, sí que tiene barrera mágica El mariquita ¿Qué se ha hecho una barrera mágica? ¿Y ahora cómo sé... ¿Ahora cómo sé qué elemento le hace daño a él? No puedo saberlo No tengo erudito, vaya No sé, me de prisa ese Este hace daño no elemental Bio hace daño no elemental O sea que no debería afectar En la barrera A ver Bio es muy raro No quita nada No hace... Algo me dice Que ahora el electro es... ¡Ay no! La han matado ¡Ja ja! La ha quitado uno Ah, parguela Ah, perpío ya Se va a morir Está muertísimo Le quita... Le quita uno Si es que... Va a morir No puede matarlo Aunque los mate a todos A él no lo va a matar Aunque los mate a todos a... ¡Hala! Ya está, fuera ¡Hasta luego, hombre! Bueno, pero este era el primero de Breka, ¿eh? Este... ¿Me revivirá a todos? ¿O no? Vamos a subir el nivel de trabajo Y nos quedamos El salen lunar Y este es pa' ti ¡Miguel! A ver ¿Están revividos? ¡Sí! Están revividos No, espera Pa' ti No, pa' ti ¡Oh! Madre mía 110 Hace lo mismo que la daga, ¿eh? No te creas que hace tanto Pero bueno Ese pica y mola La animación de cuando la disparas Voy a seguir, ¿eh? No me voy a parar para... ¡Oh! Otro enemigo Otro enemigo cambiado el color ¡Qué original! ¡Viva! Me tira todo el sable ahí Todo el sable, que es un boomerang Pero bueno No me acuerdo A ver No, no creo, ¿eh? Pero no me acuerdo si los boomerangs Cuando los arrojabas con el ninja Le haces arrojar Vuelve o no Creo que no Y no me quiero arriesgar a... A tirar un boomerang y perderlo A lo mejor uno normal, sí Boomerang normal este A lo mejor lo arrojo y vuelve Es algo con sentido, ¿no? Madre mía Es que a Ángel nadie lo toca, tío 2.000 de vida Y Heine le hacía uno, ¿eh? ¡Bien! Sube de niveles Solo voy a hacer media oreca No sé cuántos bosses hay Pero todavía no la voy a hacer En este nivel Entera sí que la voy a hacer Obviamente El siguiente ¡Oh! Para de poder Ah, pero no ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! 118 de daño ¿Qué es esto? ¿Este tío va a hacer algo? ¿Va a ser útil para algo? ¡Oh! ¡Masamunes! Sable mítico Este para el señor Para Ángel Derrazadme y seréis Mis dignos dueños Es la propia espada La que te habla Esta es más amune, ¿no? Ah, no Este es Vale Voy a tirarte un sol naciente Por ejemplo Tú metele coraza a Ángel Y ya no lo mate a nadie Y tú a la tuya Como siempre Vale Ahora no habrá vuelto Ah, se mete prisa ¡Qué cabrita! Vale 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 Eso era algo Con lo que yo No contaba Sí Esto me ha dejado Bastante Noqueado Vale 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 Bueno, era un boss Con el que no podíamos todavía Es muy fuerte No, pero me va a matar Y ahora ya A no ser No, ahora voy a morir Seguramente Sí Salud Salud Vale Vale Ahora sé que ese bicho es muy tocho Para mí Al menos de momento Bueno En el siguiente Bueno Sí, voy a subir nivel Y vale Pero ahí tengo que recuperar el sable Da igual Vale Vale, vamos a ir muy rápido Lo primero de todo Si venimos aquí Encontraba Está la vida al máximo Encontramos un cofre Que lo he abierto antes Y me he salido Para que se vea Es una cinta Y tiene una trampa Que es este Ninja Que no es boss Pero es semi-boss Está Está tocho, eh Este señor Vale Y ahora os contaré cositas Que he estado haciendo en Eureka Y lo que vamos a hacer Como este episodio es largo Vamos a hacer una última cosa Y ya terminamos pronto A ver Contra el que me he enfrentado Para conseguir la pura Sanma O la Masamune Uséame el arma esa De caballero negro Tan legendaria Contra ese todavía no puedo Porque ese es muy fuerte O sea, ataca tres veces Y es muy fuerte O sea, no tiene mucha vida Pero ataca tres veces Destructiva Así que Lo que haremos es Eh Primero hacer otros bosses de Eureka Más facilitos Porque no hay que hacer Eureka en orden Así que ahora vamos a por otro Que he visto antes Uy No muere este hombre El ninja Vale Vamos a por otro Que es más facilito Que yo recuerdo Que era más facilito Que era Una estupidez de boss Ya, un hechizo súper inútil O algo así No me acuerdo A ver Un momento Vale Por cierto Ya he visto que la maga El caballero de cebolla No invoca No puede hacer invocaciones Es una Es un fastidio Es un fastidio Venga 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 Rayitos Mueren ¡Wow! ¡Pero basura de rayos! No han hecho nada Ni a la nuca de ese bicho Eso no tiene que ser cómodo ¿Eh? Ser ese bicho Esa nuca abierta Y una boca en la mano Muchas cosas será Pero cómodo no Vale ¡Qué épico! Vale Más bichos Nada Para eso de los caballos Uy Yo me pregunto ¿Cómo puede fracasar una huida? ¿Qué haces? ¿Correr en... ¿En serio? ¿Los mismos? ¿A que me han alcanzado? No, eran otros ¿Qué haces? ¿Correr en dirección contraria? Que nadie me pregunte ¿Por qué a estos siglos Mate a los caballos? No, no lo sé ¿Qué hacen? Me apetece luchar Y otras no ¿Me da un pateo Matar caballos? ¿Muere? ¡No muere! ¡Jope! Somos muy débiles aún, ¿eh? Estos tíos Deberían morir enseguida La Eureka no era muy complicada Creo No muy fuerte La gente de allí Hay que subir mucho de nivel Antes de ir a por fase Bueno Y yo No voy a poder grabar En unos días Fastidio Vale No hay falta curarse El momento Digo yo No, sorpresa Mierda A que me matan al mago 93 Creo recordar Que en el Que en el El otro Final Fantasy Había más Veces Que te salía Ataque sorpresa O ataque preventivo ¡Lo sabía! Había más veces Que te salían Ataque sorpresa Y preventivo Por algún motivo Había más ¿Sabía que lo iban a matar? Hombre ya He hecho de mierda De este debería haber huido ¿Ves? ¿Por qué no me ha dado nada? ¡Uh! Ha subido el nivel Muy bien Eso está bien No Leñe Ahora Vámonos Aquí estoy al cogido Vale ¡Otra vez! No paran, ¿eh? Me cago en tal ¡Muere ya! No Me frustra tanto Que ataque él Es como ¡Ah! Tan inútil Vale Ya está Vale Vámonos A ver Vale Aquí a la A mi derecha Estaba la Espada Pero aquí había cofres ¿No? Vale Este ya lo cogí A mi derecha Está la espada Que no voy a coger Porque me mata Todavía no la cogeré ¡Uh! Se ha dicho No ha visto nunca Oceanus ¡Oh, oh, oceanus! ¡Oh, oh, oceanus! ¡Qué fácil es cantar en inglés! ¡Yes! ¡I'm a dragon! ¡Look at me! ¡I'm oceanus! Y atacó Y atacó Y atacó dos veces ¡Oh! ¡I'm going to kill you with my sword! ¡Repeat with me! ¡Kill! ¡K-I-L-L! ¡Yes! ¡Very good! You have learned A lot of English With oceanus ¡Oh, oh, oceanus! Y ya está Espero no encontrarme Con más oceanus En, en Este juego Al menos en lo que me queda De esta partida Cuando lo jugué la primera vez Nunca pensé Algo así Porque nunca sabía Lo que no ¡Hombre! ¿Quién fal... ¡El que faltaba! Nuestro amigo El copiacolores ¿Cuántos colores has tenido tú ya, mariquita? ¿Tres? A ti te matabas tres veces En diferentes formas Y las tres has hecho lo mismo Me apuntas y me cortas Me apuntas y me cortas ¡Qué asco das, de verdad! ¡Oh! Le tengo una rabia ¿A este personaje? A esta entidad Tan asquerosa Mira, es que está tocacha Así es Los hombros muy raros Me da tanto asco este hombre En serio Mucho asco Ojalá no vuelva a enfrentarme A esto Nunca más Me da mucho asco ¡Madre mía! ¡Qué episodio más largo, ¿no? ¡Leñe! ¡Me sigamos ya! No queda mucho Es aquí, es aquí, es aquí Vale, a ver Primero Por aquí Que ya he ido antes Aquí tenemos A la derecha y a la A la derecha y a la izquierda Dos armas más Que tampoco podemos conseguir aún Y aquí tenemos Aquí tenemos ¡Oh! Los magos Los magos perdidos de Eureka Cofres con Cojas, cosas y ya está ¿Y estos magos qué te dan? Pues estos magos te dan Fulgor, muerte Meteo Y Huracán, Santos y Lázaro más Que ya los he comprado todos Ya he comprado todos hechizos Este de aquí te da Caos, Bahamut y Leviathan Por si acaso No los habías matado ya Y si vienes por aquí Está el secreto mejor guardado De Eureka Que no descubrí hasta Que me pasé el juego Tres o cuatro veces Y es el armero Que te vende todo Y Shurikens Este tío Vende Shurikens Cuesta un ojoazo De la cara Pero vende Shurikens Así que vamos a matar Al siguiente boss De forma rápida Y eficaz El siguiente boss es Escaquita O sea, lo vamos a matar Si o si Ataca dos veces Y una suele hacer un hechizo Que no Que no suele surtir efecto Por cierto Se me ha olvidado La cinta Se la damos a él Y la cinta Lo que hace es que Protege contra todos los estados O sea, ningún Ningún estado alterado Le afecta a él No tenemos muchos estados alterados En este juego Pero bueno Vamos allá Excalibur No tendría estar Ah, no, está Ragnarok La espada demoníaca Demostradme vuestra fuerza Y seréis mis dignos dueños ¡Madre mía! ¡Un goblin gigante! Shurikens Y tú métele Coraza a él Y tú mete Meteo, 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 meteo ¡Oh! ¡Ha fallado! ¡No! ¡Qué asco! No hay nada peor Que falle un Shuriken No hay nada peor Que falle un Shuriken Ahí va Que lo confunden Vale Ataca dos veces Y causa confusión Ostras Hay que quitarle la confusión Ya Si no se la quitamos Va a matar a alguien Esto fuerte el tío este Pues te va a lanzar otro, eh Ahora por Vale Tú atácale a Bueno Tú haz Omnicura Y tú sí Tú atácale a Ángel Como atacas antes ¡Ahora! ¡Ay Dios! A ella no, a ella no ¡No! ¡Oh! ¡Ha fallado! ¡Ja, ja, tonto! Vale Se le ha quitado la... ¡Oh! ¡Le he metido piedra! ¡Ay! ¡Qué tonto! Vale A ver, a ver, a ver Un elixir a él Pues entonces Que él se sacrifique Bueno, tú ataca Un elixir a... No ¡Leñe! Elixir a él Y tú atacala a ella Es que no quiero tener a nadie En confusión En confusión la podemos liar mucho, eh Vale Ojo que ese está en piedra, eh Lo sabía Bueno, pues haces Lázaro más Podrías haber quitado la vara pétrea No lo has pensado, ¿no? Lázaro más Subbor no Eh... Meteo Creo que Meteo es más fuerte Es de área Ataca a todos Pero creo que Meteo es más fuerte ¡Oh! Vale No puede causarle confusión a él Y Huracán falla Falla, 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 falla Es o fallar o matarte, eh La mata Ah, no Te deja uno, es verdad Huracán te deja uno No me acordaba Y vale Revivido A tope Vale Atácale Atácale Vale No debería quedarle mucho a este tío Era obvio Con espejo, ¿qué hacía? Ah, con espejo era que no te podían hacer magia Que la magia rebotaba Pero como Meteo no es magia concreta Ah, muy bien Bueno, está muerto, hombre Esto está hecho Bueno Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Ahora me equipo a Ragnarok Que Ragnarok es para el caballero negro Impresionante Vuestra luz es muy fuerte Sois dignos de poseerme Sois dignos de poseerme Oh, si Poseeme La Ragnarok Perfecto Sin nada Saludos a todos Y hasta la próxima Adiós Espera un momento Vamos a equiparla Oh 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 Y a él El Leo Kuchirinini Perfecto Hasta la próxima Gracias por ver el video.